Vamos a continuar, Doña Arminda Guadalupe Millán viene desde Teabo, aquí a Expocampo y trae una maravilla de productos muy variados que van desde el agua fresca de Jamaica hasta los licores. Arminda, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, muy bien y contenta por la invitación por parte de CEDERI que estamos aquí. ¿Cuántas mujeres vienen con usted, Arminda? Ahorita venimos entre dos, somos seis en total del grupo donde trabajamos la Jamaica pero ahorita venimos, un día me acompaña la otra, otro día venimos con una compañera más y entre dos estamos ahorita aquí. Qué bonito nombre eligieron, Canlol. Sí, ese es el nombre que le pusimos a los... ¿Qué significa? Es una... Canlol es una flor amarilla. Amarilla. Sí. ¿Qué está fabricando? Este... ¿Qué está produciendo? Pues producimos la Jamaica, sí, solo que el nombre ese es el que se le puso al grupo así, Canlol. ¿Licor? Tenemos, sí, tenemos la flor de Jamaica, tenemos lo que es el licor de la Jamaica, la mermelada de Jamaica y también traemos miel atrás de lo que viene siendo la Jamaica, sí, sí. Nosotros lo sembramos y lo cosechamos. ¿Es miel de tajonal o de dónde está sacando la abeja su dulce? Donde lo saca es de este, de... de Chichiché. Sí, ese que nos queda, sí. Le recuerdo que hay más de mil variedades de tipo de miel, ¿eh? La gente cree que es nada más tajonal, Chichiché, etcétera, ¿no? Hay hasta de manzana. Sí. Oiga, ¿y cómo se unieron ustedes? ¿Qué es lo que estaban planeando? ¿Hacía falta empleo? ¿Qué pasó? Pues es un... es una ayuda para la familia, sí. Buscamos un... una ayuda, sí. Nos juntamos y se formó el grupo y nos fueron apoyando así y ya empezamos con él. ¿Cómo lo están comercializando? ¿Cómo lo venden? ¿Dónde lo venden? Pues la flor de la Jamaica, algunas personas nos lo compran en el pueblo, lo que es este, en el licor y algunos que ya nos medio conocen de aquí en Mérida, pues nos contactan con el número que le tenemos dado y nos hacen sus pedidos, se los traemos, pero hasta ahorita, sí, va muy despacio. Oiga, ¿qué tipo de licor es este que tenemos aquí en la mano? ¿Qué tipo de licor es? ¿De qué es? El licor es el... le ponemos este en ese licor de caña. ¿De caña? Sí, de caña. Con Jamaica ecológica. De Jamaica ecológica, sí. Dice, ingredientes, flor de Jamaica ecológica, miel y licor de caña. Licor de caña. ¿Cuántos grados más o menos? Le ponemos de alcohol, le ponemos este en como cuatro grados, sí. Es... ¿Suavecito? Suavecito, sí. ¿Es como para un desempanse? Sí. ¿Un aperitivo? Sí, es para eso, sí. ¿Ustedes lo toman? Sí, nosotros sí lo tomamos también, sí. También lo tomamos, sí. ¿Apoderse? Claro, alegres y todo eso. Entonces, ¿cuántas productoras me decías? Somos seis productoras, sí. Somos seis productoras. ¿Ha mejorado su economía con Calnol? Pues, sí, estamos, aunque muy lento, pero sí vemos que sí, estamos despacio, sí. Falta clientela. Falta clientela. ¿Tiene los números telefónicos a la mano? O están aquí mismo. Están allí mismo, sí. Es el 99-71-12-75-68. Contacto con ustedes. Sí, contacto con ustedes. Pues, muchísimas gracias. Igualmente, a mí me gusta. Gracias también a ustedes, sí. Ella es Doña Arminda Guadalupe Millán de Teabo, Yucatán. Muchas gracias. Doña Arminda Guadalupe Millán de Teabo.